El gobierno de estos portales de Miguel dirigía una impulsora y pionera del movimiento feminista y del supratismo de nuestro país. Las razones abundan para provocarla en este sindicato de olor. Fue primera en muchísimas áreas y yo quisiera que me permitan destacar algunos aspectos de su grandeza de manera breve. Ella fue la primera mujer dominicana que se graduó como maestra en la Escuela de Maestras Morales de Barcelona. Ella fue reportera y articulista internacional, fue también corresponsal del diálogo de Banu Barri de Barcelona y sembró los cimientos de la creación de la Biblioteca Nacional y del Museo Nacional en nuestro país. Un aporte de gran castigencia también lo es y sigue siendo que ella tenía esa tarea pendiente del país. Y es que en el año 1932, hace justo 90 años, redactó la primera propuesta de modificación al Código Penal Dominicano para que el homicidio contra las mujeres, el cual era justificado en alguna circunstancia, se condenara con un crimen. Y yo quiero decir hoy, frente a sus tres dos portales, que todavía hoy luchamos para que la tipificación del feminicidio que esté en el Código Penal de nuestro país, votaron 96.424 mujeres como prueba presiente de que las dominicanas, la primera escuela en todas las farabureras, con el fin de alfabetizarlas, para que pudieran ejercer el derecho a voto y para concientizar, para defender la patria y la invasión militar de Estados Unidos en 1916, a través de su participación en las jornadas partidológicas. Señoras y señores, con diversas expresiones del Estado, algunas de las cuales están aquí presentes como el Ministerio de Cultura. Para honrar su memoria, tenemos los grandes avances que hemos tenido las mujeres en el ejercicio de nuestros derechos políticos, pero todos los días, la representación de las mujeres en todos los poderes, la igualdad, la sociedad dominicana, tiene un importante desafío para hacer una igualdad de acceso en la plena participación y que constituye también un mandato de nuestra Constitución, al saberse en su artículo 39, que el Estado debe promover y garantizar la participación en la administración de justicia y en todos los órganos de control del Estado. Abigail Mejía fue apasionada de la justicia. De ahí que, otro gran reto, nuestro agradecimiento también a doña Irón Garacit Perrón, asesora de la Comisión y albacea de Abigail Mejía. Gracias. Bueno, él podía respirar por la falta de su madre, buscando el rincón más oscuro que pudiera encontrar para llamarla y pedirle que volviera, que le hacía falta o por lo menos que se asomara para sentir que estaba cerca y volver a respirar. Un momento, nos contaba él, que sintió que había olvidado el amorioso trabajo de su madre, su afán cotidiano, el que él conocía, a la maestra, al compromiso sin tiempo con el recién creado museo, a su entrega a los trabajos a favor del sufragismo de la mujer. Pero la verdad es que no la habían olvidado. Desde diferentes espacios apareció siempre el reconocimiento, grande o pequeño, en el Estado, para liderar situaciones privadas o públicas, trabajos culturales. El componente de los grupos era la admiración y el respiro. Hacía una mujer que entendió que los derechos del ser humano corresponden en igualdad de condiciones, tanto al hombre como a la mujer. Y esos homenales tienen su más alta expresión en el traslado de sus restos al Panteón de la Patria, dispuesto por decreto del excelentísimo Presidente de la República, Luis Abinader. Al Presidente de la República, señor Luis Abinader, los creemos en la justicia, en la igualdad, le agradecemos y aplaudimos su decisión de trasladar los restos de los que ahí venían al Panteón de la Patria. Su visión de enaltecer a los ciudadanos de grandes ejércitos, lo habrá usted merecedor de idénticos reconocimientos. Esa capacidad suya de reconocer públicamente los grandes aportes de personas que justicia lo merecen, todos entendemos que tiene un nombre, nobleza, su nobleza, señor Presidente. Ministra de la Mujer, señora Mayra Jiménez, su profunda comprensión del significado histórico e importancia del escenario femenino, con la connotación de que se trata del movimiento más revolucionario y más complejo del siglo pasado. Ya nos habla de su formación, de su capacidad, de su sensibilidad para una acertada continuidad de su trabajo que permitirá un desarrollo completo y cabal de los derechos de la mujer. Y logra, y logra nací, perdón. Cuánta sabiduría de mi Padre, cuánta intuición la suya al dejar de toda la libertad para conocer la vida y la obra de Abigail. Y has estado a su lado, en un camino sin tregua, hasta este hermoso momento, su descanso alrededor. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¿Tú crees que ese llamado que hace la OEA es sincero, es oportuno? Bueno, oportuno no es, porque estamos ahora mismo en un conflicto, entonces siempre es oportuno que la comunidad internacional pues se aboque a apoyar los esfuerzos de lograr la estabilidad que requiere. Ahora bien, sincero no lo sabemos, vamos a verlo en la medida en que vemos esas discusiones que se dan, porque desde República Dominicana y tanto la Comisión Ambiental de la Comisión Ambiental de la UAS como otros estudios, la Comisión también de la Ciencia de la Academia, ha dicho que esa construcción la cera lamentablemente el medio ambiente. Y que lo que hemos visto desde Haití es que ese estudio, eso que se ha hecho, es una construcción sin ningún tipo de impacto ambiental y obviamente es normal que haya esos tipos de criterios y que haya ese tipo de confusión a la hora de abortar la OEA. Esto es importante para la mujer lo que ha pasado. Sí, no, es importante. Solo tenemos. Y además, hay mucho respecto a las mujeres prioritas con miedo. Bueno, Milardo. No, 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 no. No, no, no. No.